Se despertaron, se despertaron Chuchu Tuberico Ay Dios Estuvieron que haber escuchado como se empezaron a sonar todos Amigos llegamos finalmente Estamos en una pagoda bodhista Queda a 16, 20 minutos de donde estábamos antes Donde está el dragón En Hanmoa Donde está el dragón Y es como a 15 minutos desde... 10 minutos desde Tancoc 10 minutos desde Tancoc Pueden venir caminando si se quedan cerca de Tancoc O en bicicleta Nosotros llegamos en moto Llegando ahí les van a parar La gente les va a decir que paren Yo creo que la moto se puede dejar acá de lo más bien Y el estacionamiento original es allá, miren Es allí al final Pero cuando llegamos Camila yo le dije que antes de que bajara la moto Que preguntara cuánto costaba Y ella preguntó, preguntó, preguntó Y topó a otra persona Y esa otra persona dijo 20 mil Ahora para los que saben vietnamita Yo creo que ahí está el precio Dice Chimei Que no sé qué es De vamos a ocupar el traductor Y lo vamos a corregir para saber cuánto sale Ah, ok Porque ahí debe salir el precio Y el tema es que claro A mí me cobraron 20, yo pagué los 20 y ya están pagados Pero había una pareja de españoles anteriormente Así que justo escucharon que yo dije 20 y a ellos le estaban cobrando 40 40 Y les lo habían pagado Y lo habían pagado Entonces exigieron que se lo devolvieron Y se lo devolvieron Y se pelearon los otros dos Así que ahora nosotros vamos a ver qué dice ahí Y cuánto hay que realmente pagar Nosotros ya pagamos 20 Igual no es tanto Igual no es tanto Y en el otro lado pagamos 10 mil En el otro lado pagamos 10 mil No hay que hacer Se rajó La señora que nos estaba tratando de vender Le está diciendo Le dijo que se le había rajado Que compre otro Que compre otro de una vez Y bueno, aquí venimos Bueno, la traducción que estaba delante Solamente dice motocicleta O sea, reconozcamos esto Quizás está en otros idiomas para que también vean Porque es bien bonito La entrada me gusta Este es un templo budista Las piedras también están muy rapalosas Pero ya se siente rico Ay, sí, necesitábamos un poco de frescura A ver si se fijan Hay muy poca información en inglés Prohibido masaje O tocarse O acariciarse Miren las piernas de Camilo Miren las piernas de Camilo es que es increíble increíble atentos aquí está la pagoa y ahí está la cueva oculta ahí tienen que entrar encontramos las huevitas después venimos para acá luego vamos a entrar a cada uno de los templos por acá hay un murciélago wow deben estar por ahí si amigos esta experiencia es con ustedes sube más vale la pena que cosa las cuevas si a mi me gusta entrar a la cueva si hay murciélago mejor para él claro queda como cosa pero a la vez es entretenido de hecho por aquí miren que acá tienes una foto bonita hacia arriba vamos a ver si con la luz que les puse pueden ver más de esta cueva es que la luz no les gusta así que quizá vamos a salir a la luz que no les gusta la luz a los murciélagos jajaja ay dios ya que les recomiendo yo en pasar rápido igual por aquí dense su tiempo miren pero hay mucha caca de murciélago también y yo que sepan la caca nunca ha sido buena para respirar vamos a hacer el paciente cero del virus nuevo allá está repleto murciélago de hecho lo estamos viendo más cerca de lo que estaba ahí está la madriguera a mi no me gustan si quiero con chaleza miren 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 mira a su zona allá ahí se ven colgando desde cerca mira acércate acá mira acércate acá imagínate cuando vienen y toca la campana y suena pam y todo el murciélago pero no hay campana suena a ver no ay si suena huye Camila huye huye que la va a hacer sonar déjame déjame todavía no oye el sonido es espectacular y no pasa nada ay ya ya se siente la onda durar por harto tiempo no Francisco disfrutando pero déjame disfrutar ya ya chao te despertaron te despertaron chuchu tubericula ya ajajaja ay dios jajaja 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 estuvieron que haber escuchado como empezaron a sonar todos jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajajaja espero que les haya gustado después de la cueva con murciélagos, siguen caminando, salen todavía, ven unos escalones más o menos empinados, fíjense, como 50 centímetros de altura. Y llegan a la parte final donde está la última pagoa para escuchar ese sonido natural. Ya llegamos hasta la parte más arriba de la pagoa, igual son varios escalones, no es tanto, comparado con lo que hicimos ya. No, pero igual me agotó, es que ya veníamos cansados. Claro, veníamos cansados y ya solía. Le vamos a dejar en la descripción del video las ubicaciones del GPS. De los dos lugares visitados hoy, que es Hanua y esta pagoda que está cerca de Tam Kok. Sí, la idea es que les dejamos la ubicación precisamente para que no estén perdidos en el momento de buscar dónde es que es, porque nos costó un poco encontrarla, la hemos visto en otros videos, pero al buscarla en el GPS, hay fotos que te engañan un poco el lugar y no ves el lugar y terminas llegando hasta ahí y tienes que desviarte para otro lado, o llegas, te confundes con una o con otras que son parecidas, pero no es la misma. Entonces, si les gustó las que fuimos a ver, que también las habíamos visto y nos han gustado, van a encontrar en la descripción el punto exacto en el GPS para que no pierdan tiempo buscándolos. Que a ustedes no les pase amigos, nosotros hacemos eso. Y ahorren gasolina. Nosotros hacemos eso, le ayudamos a su vida viajera, para que a ustedes no los pase, porque todo lo que no tienen que hacer, lo hicimos nosotros. Sí. Todo está rico. Y finalmente, vamos a ver. Bien eso es, vamos a ver aquí una subida. por aquí, que vimos que había como un mirador ahí, pero estaba cerrado, no dejan ingresar, la única subida es pasando la pagoda por el otro lado y estarían en la cueva y hasta el final, hasta la última pagoda chiquitita que hay arriba todo esto ya es más local que es donde tienen sus propias cocinas donde duermen, me imagino también otro dato importante, si vienen si vienen en moto, recuerdan que y lo estacionaron ahí, cuando salgan les van a pedir el ticket que les dieron al ingreso importante que no lo voten porque te aseguro, te apuesto que si no lo tienen, van a tener que volver a pagarlo, claro, que si no le mostraba el ticket, me iba a hacer volver a pagarlo de hecho a mi me lo pidió y lo dejó en una botella bueno, para que no les llegue a pasar a ustedes, nosotros no nos pasó pero por si acaso, guarden su ticket de la moto para retirarla mejor seas pre-cabidos, amigo pre-cabidos vale por dos hoy si o si y y cu